Mi hermano, les saluda en nombre de las traducciones de Cristo nuevamente con el Ministerio de Fuentes y Libertad en Cristo. Ahora vamos a presentar alabanza en folk rock. En folk rock vamos a presentar una alabanza en lengua achaninka. Y mi hermano va a cantar y yo voy a instalarlo cuando vayamos en el teclado en este momento. Así suena el teclado, así. ¡Aleluya! Vamos con las palmas arriba. ¡Tazodense! ¡Igna en gazzarito! ¡Tazodense! ¡Igna en gazzarito! ¡Tazodense! ¡Igna en gazzarito! ¡Aleluya! En poque nos dice que es la resembura hasta la antigua, ¡Aleluya! En poque nos dice que es la nietzグá, ¡Tazodense! ¡Igna en gazzarito!¡Tazodense! ¡De embajarito! ¡Aleluya! Quipo chiquiton kamen za tehi, akari Quipo chiquiton kamen za tehi, o shagashi non kantsu, akaki pati ki ka O shagashi non kantsu, akaki pati ki ka Antari, inki teki, u shagashi non kantsu, akari Inki teki, u shagashi non kantsu, akari Tenpa o kamen za te, anta inki teki nta Tenpa o kamen za te, anta inki teki nta Aleluya El alabanza dice así El Espíritu siempre nos protege, nos cuida El Espíritu de Dios y la presencia del Espíritu Santo y los ángeles Aleluya Saludo a todos los hermanos en Cristo Que siga adelante en la obra del Señor Batallando en la obra del Señor, caminando en la justicia Saludo a mi mamá y a mi papá, mis hermanas, mis hermanos Daniel Él está aquí con nosotros, alabando y adorando a nuestro Señor Jesucristo Y a mi pastor Juan Bendezu Zulca, Juan Bendezu Palomino Aleluya Aleluya vamos mis hermanos Saludo a mi hermano, a mi hermano William Quispe Pariona Y a mi hermano William Quispe Pariona Vamos hermanos, seguimos adelante en la obra del Señor con este ministerio Adorando a nuestro Señor Jesucristo Saliendo adelante en la obra de Dios Saludo a mi hermano William Quispe Pariona 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 Acarí, quipo chiquitun kamizatí, o shakashi no kanze, a kipo chiquitá, o shakashi no kanze, a kipo chiquitá, a kipo chiquitá. Tempa o kamizatí, o shakashi no kanze, a kipo chiquitá, a kipo chiquitá. Aleluyá, aleluyá, aleluyá. Saluda mi pastora, un feliz calapa Y pastor, pastor de la iglesia Las asambleas de Dios de Perú, central, puerto del cielo Aleluya, vamos mis hermanas Vamos mi hermana Nancy Vamos mi hermana Isabel Aleluya, seguimos en la obra del Señor Adorando a nuestro Señor Jesucristo Vamos mis hermanas, no te amas, no desmayes Porque Jehová está con nosotros En donde quiera que nosotros vayamos Aleluya, vamos hermanos Seguimos el ministerio de alabanza y adoración Adorando a Dios Música 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 Pique mi sandaite, no ye mi sandaite Pique mi sandaite, no ye mi sandaite Una vez más Una vez más Pique mi sandaite, no ye mi sandaite O ma po' que en picare, o ma po' que en picare, o wa shi non cance O ma po' que en picare, o wa shi non cance Aleluya Saludo a mis amigos, saludo a mis amigos y a mis hermanos Todos mis hermanos queridos Gracias, saludo a todos, a ellos Vamos hermanos queridos, mis hermanas En este lugar Vamos ministerios de alabanza Fuente de libertad en Cristo Y en Cristo Aleluya Seguimos en la obra de Dios Aleluya Amén Muchas gracias Muchas gracias Dios lo bendiga Gracias Amén Amén